Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de Zarkai 3, el capítulo decimos séptimo creo, creo que sí, y vamos a hablar de nuevo con Vogue, ya sabéis que estamos buscando el cuchillo este y habíamos encontrado la llave mágica. ¿Recuerdas a Shen He? ¿Con sus barcos del tesoro intentando reunir riquezas para los Min? ¡Dime! Sí, señor Ba, claro que sí. Responde así, ¿vale? Si te hago una pregunta, respóndeme, ¿vale? Bueno, pues el puto Shen He tiene un capitán llamado Lincoln, y el muy cabrón desaparece con su barquito, el Chao Yan, lleno de juguetitos, ¿sabes? Y planta el culo justo aquí, esclaviza a todos los lugareños, pero Shen He, el muy cabronazo, hunde su pequeño imperio en unos años. ¿Y qué pasó con el tesoro? Muy buena pregunta, joven Jason, muy astuto, pues el tesoro. El tesoro. Nadie sabe dónde está, ya no está en el barco. Y Lincoln, el cabrón, desapareció. Todos buscan esa mierda desde entonces, incluso los putos japos pusieron la isla patas arriba buscándolo. Así que no te entretengas, Jota. Espabila. Suerte. Pues creo que tenemos que ir al barco, me parece, no sé, ha dicho algo de los barcos y tal. Ah, mira, hay que ir aquí detrás. Si veis que no he empezado en el punto del anterior gameplay, es porque, bueno, yo ya he decidido cambiar un poco el rumbo del canal, y este cambio pequeñito va a ser en que los gameplays ya no sean todos seguidos, ¿vale? O sea, no voy a avanzar nada, pero no van a ser seguidos seguidos. O sea, si hay que viajar de un sitio a otro, no voy a viajar en el gameplay. Así solo enseño lo que es... Ah, hay que ir por aquí. Solo enseño lo que es las misiones principales, ¿vale? Y luego si eso hago un vídeo secundario ya cuando termine las misiones principales. Porque, bueno, estoy viendo que hay muchos juegos que van a llegar, y muchos juegos que tengo por pasar, y que no llego a todos. O sea, entonces tengo que acortar de alguna manera. A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Vale, empujar. Y lo más lógico, sin duda, es, bueno, los cachos que no hay nada que contar, que vas igual de un sitio a otro, te matan, yo qué sé. Pues quitarlos. Yo creo que es lo más lógico. A ver, vamos a matar a este. Vale, vale, vale. Perfecto. Ahí hay uno. La sombra. La sombra. Se ha dado la vuelta. Vamos a disparar ahora a ver si podemos. ¡Coño! Se ha cogido fuego. ¡No! ¡Hostias! ¿Se han enterado todos o...? O sin más. Coño, es que va un tío corriendo, ardiendo. Y no sé, yo creo que llama un poco la atención. He intentado también un poco buscar algunas cabras para poder llevar más armas y tal, pero he estado un ratillo y no he encontrado ninguna. Así que... Ya buscaré otro día, ¿vale? Ya que no tengo mucho tiempo ahora con los estudios. Vale, aquí no hay nadie. Un poquito más adelante. A ver... ¿Qué es esto? Oh, cóctel en Molotov. Mierda. Mierda. Joder. A ver dónde me puedo esconder. Vale, ¿se han dado la vuelta o no se han dado la vuelta? Ahí hay una sombra, así que... O están dándose la vuelta o... O han dado ya la vuelta. ¡Eh! ¡Eh! Cuidado. ¡Quieto, capullos! Que ya os voy a venir. ¡Hostias! A ver... Vale. Uno menos. Vamos a escaparos un poco. Vale. Bien. Joder, es que... Ya no siento que no hable mucho porque estoy concentrado a tope. No quiero que me pillen. No me gusta que me pillen. Soy más de sigilo. ¡Vamos! Vale. Aunque se han dado disparado. Creo que no ha alertado a nadie. Tengo la mochila llena también. Que tengo que coger una mochila más grande. ¡Hostias! ¡Qué cabrón, coño! ¡Qué cabrón! ¡Buah! ¡Hostias! Que hay más. ¡Coño, coño, 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 coño! Mierda. Yo no sé para qué intento ir sigilosamente total. Nunca consigo. ¡Ah! Es que... Mira, os reiréis, pero... No me acuerdo cómo se echan estas cosas. A ver, ¿con R2 será? Sí. El típico R2. Los dos con fuego. Joder, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer, eh? A ver, ven, 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 ven. ¡No, no! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete! ¡Hijo de puta! ¡Coño! Joder. Ahí está. Bien, 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 bien. Ya está, ¿no? No hay nadie más. ¡Uf! Ves, mochila llena. Aunque sea, vamos a sacarle dinero a estos. ¡No, no! ¡Uy! ¡Quieto! Bien. Nada, como veis, las misiones son bastante variadas. La verdad que me está gustando. Yo todavía no la de juego es... ¡Hostias! Rápido, gáchate, gáchate. Coño, que vienen ahí. ¡Hijo de puta! No, que no he matado a ninguno, tío. Ahí. ¡Coño! ¡No, que hay más! ¡Joder! A ver. ¿Dónde estáis? Aquí hay lo de vida. No me acuerdo ni cómo se coge la vida. ¡Uy! Interactuar. ¡Guau! ¡Sí, señor, chaval! ¡Vamos! Voy a ver a ver si hay alguien más, porque vamos. No me fío aquí ni hostias. Aunque se ha cojado dinero. Ya sé que no puedo coger más objetos, pero... El dinero siempre viene... ¡No! Sí, ahora que mate. Vale. Eh... No. Eh... Así, vale. Ah, ya veo cuando tengo poco tiempo para poder hacer todo. Alguien me está apuntando. No me hace ni puta gracia. Tú, pero... ¿Ya me están apuntando a mí o qué hostias es eso? No me ha apuntando. Uf. Vamos a empujar esto. A ver si podemos ir detrás de esto. Yo creo que es lo mejor... ¿Me han visto? Vale, vale. Hay algún cabrón por ahí. Mira dónde está. Me ha pillado. Intento darle a la cabeza, pero no puedo. Ya está, ahora sí. Vale, todavía tengo 51 balas. Así que seguimos con esto. Los de arriba me van a ver... Seguro. ¡Oh, oh! ¡Qué mate vivo, cabrón! ¡Coño! ¡Se ha cogido todo fuego! Tú me cogerás más, ¿no? ¡Eh! Que llega aquí, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Bien! El último es el francotirador. ¡Ahí está el francotirador! No me vas a pillar. ¡Joder! ¡Qué buena, chaval! ¡Ya está, ya! Todo ha salido más o menos perfecto. Bueno, no perfecto, pero bueno. Más o menos... ¡No! ¿Aquí hay alguien? O sea, que vienen por ahí. No sé si por el otro lado o por aquí, pero... Vienen. Viene por ese lado, viene por ese lado. ¿Dónde está? ¡Hostias! ¡Qué tía armadura, tú! ¡No me jodas! ¡Ah, me tengo más! ¡Ah, no! ¡No tengo! ¡Coño ya! ¡Asqueroso! ¿Qué arma es esta? ¡Ah, va! ¡Uf! Bien, tengo granadas, más pasta. Perfecto. Lo que necesitaba. ¡Mmm! Pues vamos para allá. ¡Qué pasada de vistas, tío! Es que me encanta este juego, tío. O sea, nunca he visto semejantes vistas por aquí. Habrá que subir por aquí, ¿no? ¿No hay que subir por aquí? ¡Qué raro! Hay que ir aquí detrás. ¡Ah! Vale, vale, vale. Ahora lo entiendo todo. No sé que me dé que igual pueden venir más. Vienen tantos ya que... ¡Joder, tío! ¿Solo tienes esa pasta? Bien. Como podéis ver en mi canal, si lo seguís un poquito, tenéis tanto Resident Evil en este momento, como Far Cry. Hitman subiré cuando me activen el partner, porque... Hitman necesito del partner para subir. Vale. ¡Eh! ¡Ah! ¡Hijo de puta! Vale. Eh... Hitman. ¿Qué más estoy subiendo? Assassin's Creed. Y Black Ops iba a subir, pero yo creo que no iba a subir al final, porque me viene el Aliens, el Dead at Space, el Tomb Raider, Devil May Cry... ¡Buah! Bueno, y eso en enero y febrero. No voy a poder con todos, seguro, a no ser de que me den ya el partner y el directo, ¿vale? ¡Hostia! ¡No! ¡Cabrón! ¡Uf! Vale, a no ser que me den en el directo, en el directo, bueno, en directo poder subir todos los juegos que queráis. Vale. Tengo que derribar el tejado. Ah, con eso le mataba. ¡Uf! Joder, es que ese francoteador... ¡Uf! ¡Joder, los dos, tú! Ni uno ni otro. ¡Hostias! ¡Que no me quedan balas! Las que tenemos vamos a conservar bien. A ver, tenemos tres tíos. Y no sé si veinte balas escasas. Cinco balas para dos tíos y uno es francoteador. ¡Qué buen percal, tío! ¡Y le he matado, tú! Pero no me quedan balas para ese. Que no pasa nada. ¡Ja, ja! ¡Jodete! ¿Qué vas a hacer ahora, capullo? No, otra vez no. Vale. Esta vez no me voy a confiar que el anterior, vale. Me ha quemado. Ahí, ahí. Balitas, balitas. ¿Cómo, ostras, se usaba el kit médico, tío? No me acuerdo cómo se usaba el kit médico. ¿Cómo era? No, aquí no era. No sé. Es que no me acuerdo cómo se usaba, tío. Bueno, da igual. Voy a ver qué hay por aquí. Francoteador. No sé, yo igual prefiero un fusil. No sé. Un AK-47 viene mejor igual que... Bueno, es que según el sitio también. ¡Ah, mira la llave! ¡Oh! ¿Qué habrá aquí dentro, tío? Hay serpiente, oído. ¿Qué es eso? Dragón de cómodo. ¡No! Ha tomado por culo una piel. No sé cuál, o me da igual lo que, pero... A ver, ¿qué tengo por aquí? ¡No! Esto vale 60 pavos. Este de 10. Ha tomado por culo. Vale. Ya está. No sé para qué es esta piel, pero vamos. Para algo tiene que ser. A ver, vamos a ver. Creación. No pone para nada. Pues no sé. Hay pieles que no sirven para nada. Sí. Esto acojona un poco. Joder, qué pedazo de templos, chaval. ¡Qué pasada! Esto es un charter, pero vamos, en primera persona, pero es que... ¡Buah! Increíble. Aquí se ha abierto un pasadizo. A ver, los vídeos un poquito más largos, ¿vale? Para que... ¡Uy! Otro dragón de cómodo. Voy a acercarme un poco más. ¡Ah, no! Se acerca él. ¡Ja, ja, ja! Mierda, mochila llena. ¡Joder! Esto había quitado unas cuantas cosas. Todo es para vender, tío. En cuanto llegue a la ciudad, vendo todo. A ver si consigo más pieles. ¡Joder! ¿Pero habéis visto esto? Es increíble. Qué nivel de diseño, chaval. Vamos a saltar ahí. ¡Hostias! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Oh! ¡A puntito, chaval! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Ya hemos llegado! ¡Ja! ¡No, hay más! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡No! Era serpiente, hijo de puta. ¡Ahí! ¡Listo! ¡Cabrona! Mira, no voy a coger más piel de... Bueno, sí, es que... ¡Ah! Voy a coger. Porque están estas cuevas solo de... A ver. 8, 8, 55. Vale, estos dos los voy a quitar. Fuera. Son hierbas, pero voy a quitar. Está bien, quitar. Listo. Para adentro, piel. O igual será para vender esta piel, o no sé. He cogido todo. Es que esto tiene pinta de que hay algo arriba, no sé. Pues no, no hay nada. Me han engañado. Hostia, esto es un ascensor. ¿Por qué será que esto me da mala espina? Sí, a mí también. Muy mala espina. Dios, qué pasada. Vaya. Es increíble. ¡Adiós! ¡Oh! Hostia, que casi me ha dado eso, eh. A puntito ha estado, chaval. Bueno, para mí, o sea, sin terminar de jugarlo, para mí está siendo el mejor third-person shooter de... Bueno, igual... No sé el mejor, es que son... Hay muchos diferentes... ¡Joder! Hay muchos diferentes. Pero yo creo que los mejores en primera persona de esta generación. Pero de la entera, eh. O sea, de toda generación. ¿Qué currada lleva detrás esto? Hay que saltar ahí. A ver. ¡No! Tú no jodas. Bueno, da igual, no pasa nada. Llevamos 21 minutos, si no me equivoco. Haré un poquito más largo, ¿vale? Voy a empezar a hacer vídeos un poco más largos. Aunque ocupen más y me cueste más subir, pero... Eh, he saltado para que no me pille... Y va y me pilla, tú. O sea, me han dado huevos. A ver. Aquí he visto luego la plataforma cuando he saltado. ¡Qué pasada, chaval! Vale, ya está. A ver si ya termino estos juegos que son relativamente, entre comillas, viejos, ¿vale? Ya empiezo con los nuevos. Que tengo ganas de enseñaros alguno nuevo. He comprado también para el canal varios juegos, como el God of War. A ver, interactuar. ¡Coño! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Hostias! ¡Uh! ¡Se va a caer esto! ¡Joder! ¡Qué pasada, chaval! ¡Corre! Tú, como me caiga algo encima... Me cago en todo. ¡Trópeo, corre! ¡Se queda todo! Vale, de aquí tenemos que pasar ahí, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Joder! ¡Joder! ¡Y no se puede bajar ya! ¡Hostias! ¡Uf, uf, uf! ¡Bien! La salida. Los subfusiles tienen una alta cadencia de fuego y bajo retroceso. Me has puesto un localizador, ¿verdad? Eres mi alumno favorito. Apártate de mí. Así que ahora cortas tú el bacalao, ¿eh? Héctor, parece ser que ya no soy el que manda, así que desmóntalo todo. Y raja aquí de parte a parte, ¿quieres? ¡Espera! Espera, ¿qué decías? Tú cortas el bacalao. Héctor, mira, parece que vuelvo a mandar. Sí, no rajes aquí. Nah. Bueno, ¿vas a encontrar mi cuchillo? Ya casi estoy, creo. Ya casi estoy. ¿Hablas en serio? Vale, vale, ya casi estoy, señor. Mete la pieza de la brújula. Muy bien. Entonces me pido, ¿vale? Ten cuidado. Pues nada, gente. Aquí estamos en el bosque. Fíjate, se ha cerrado de nuevo la entrada, tío. Nos ha pasado lo mismo que antes. ¿Por qué no podemos volver ahí? Es una pena, tío, con el diseño que tenían esos niveles. Pero bueno, da igual. Ya decía yo en lo anterior, ves también que salimos de la cueva y no estaba la entrada. ¿Ves? Aquí se ha tapado. Pues nada, gente. Dejamos aquí 25 minutos de vídeo. Voy a... Bueno, iré al pueblo. Bueno, no sé dónde queda la misión. A ver. ¿Dónde queda la misión? Aquí. Ah, bueno, sí, clarísimo. Voy a pasar por el pueblo seguro que está aquí, creo. Si no me equivoco. Ah, no. Ahí no está. ¿Dónde está el pueblo? Manda huevos, tío. Ahora no encuentro el pueblo. Ah, aquí, aquí, aquí. Eso es. En la aldea. Vale. Pues iré ahí, venderé todas las cosas, compraré armas, a ver si encuentro jabalís y... A ver. No, de cabra, de cabra. Necesito cabra, no jabalí. A ver si hay alguna cabra por aquí. No veo cabras. Joder, pues... Es que no encuentro cabras, tío. Es una mierda. Como si alguno sabe dónde coger piel de cabra, que me avise, por favor. Que es que no encuentro. Templo de Zitra. Ah, el templo este. Pues nada, gente, lo dejamos aquí. La misión ha estado bastante bien. Y la siguiente ya se ha, supongo, ya encontrar... Lo que es la... A la espada esa, bueno, el cuchillo. ¿Vale? Pues nada, lo dejamos aquí. Adiós.